Necesito la llave amarilla. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Había perdido la esperanza. Pero no lo había perdido todo. Mis ganas de crear contenido se activaron. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. La Black Hill ha necesitado para abrir el cofre. Ya está, ya tengo el martillo. No, esta es la naranja, pero necesitamos la naranja para conseguir la llave roja que está por acá. Y la llave roja la tenemos. Ahora, ya está. Necesitamos ahora nuestro martillo. Destruimos esto. Ya estoy haciéndolo todo, ¿eh? Ya está, hemos encontrado la llave amarilla. Es ideal, es ideal. Es la verde, la tenemos, es la verde. ¡Hostia, corre por tu vida! ¡Hostia, corre por tu vida! ¡Sí! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marek aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy, hoy les traigo algo diferente. Hoy les traigo una combinación de Piggy y una combinación de Freddy. ¡Freggy! Y bueno, este juego va a estar súper genial porque en este juego vamos a enfrentar a los animatrónicos de Five Nights at Freddy's en versión Piggy. Y nosotros también vamos a hacer animatrónicos de Five Nights at Freddy's súper ultra épicos. Que vamos a divertirnos demasiado con ellos. Y va a estar súper épico porque vamos a lograr pasar el chapter 2 nosotros solos. Así es, por mi propia cuenta voy a pasarlo y voy a mostrarles cómo hacerlo. Pero bueno, me va a tomar varios intentos durante el video. Pero ustedes solo van a verlo mejor. Así que bueno, ¿qué estaré esperando? Dejen su like porque me tomó dos horas pasar este juego. Y suscríbanse y activan la campanita para más. ¡Vamos! Aquí estamos dentro del juego de Five Nights at Freddy's. Podemos jugar el chapter 1, podemos jugar el chapter 2. Pero nosotros no hemos jugado el chapter 1. ¿Qué es esto? Player 1, Player más Bot. Bot. Player más Bot. Bot. Ya he botado, Player más Bot. Vamos a ver qué sucede aquí. Que es un juego de roleplay pero a la vez es de survival. Vamos a estar enfrentando a Piggy y Freddy. ¿Qué es esto? They actually reopened. Oh, no puedo verlos. What could ever go wrong? ¿Qué puede suceder? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Fregui viene! ¡Fregui viene! ¡Fregui viene! ¿Tenemos que sobrevivir hasta las 5 a.m. en el episodio 1? ¡En el episodio 1! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡No me hacen los controles! ¡No sé cómo hacer Crouch! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Venga, tenemos una tienda! ¡Tenemos una tienda con todos los animatrónicos especiales tematizados de Piggy! Esto me está gustando muchísimo, ¿eh? ¡Balloon Boy! A ver, ¿puedo desbloquear? ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Pero no quería este! ¡Ya pude! ¡Pero no quería este! ¡A ver! ¡Más, más Robux! ¡Más, más Robux! ¡Más, más Robux! ¡Pero si me dejaran por favor de comprar animatrónicos! ¿Qué tal este? ¡El endoesqueleto! ¡Balloon Boy! ¡Balloon Boy! ¡Está increíble, eh! ¡No! ¡Déjenme escoger! Bueno, no he tenido tiempo de escoger Pero quiero que me dejen en la sección de comentarios ¿Qué animatrónicos quieren ver aquí en el próximo episodio, eh? En el próximo episodio Porque aún así que me ha gustado este juego Venga, eh... A ver, vamos a comprar al endoesqueleto, eh ¡Mangol! Ok, ¿qué les parece si compramos a Mangol y lo jugamos, va? Lo compramos Venga, venga, venga Lo compramos, lo compramos, lo compramos ¡Me toca hacer el bot! Me toca ser el bot Tenemos... Voy a usar a Mangol, eh ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy Mangol! ¡Soy Mangol! ¡Soy Mangol! Y antes que nada voy a poner una trampita aquí ¡Soy Mangol! ¡Soy Mangol! ¡Voy por ustedes! ¡No van a escapar de mí! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No puedo, no puedo! Estás atrapado Estás atrapado Estás atrapado No lo puedo asustar Ya lo he intentado No lo he podido asustar ¡Rayos, no! Esto es demasiado complicado Va a salir por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy por ustedes ¡Au! Voy por ustedes Voy a encontrarlos Ya ¡Aa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te he quitado tu llavecita roja ¡Me atoro! ¡Aa! ¿Están campeando? ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¿Qué amiguitos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hasta nunca! Hola amigo No lo sé, pero Estoy atorado Estoy completamente atorado Pero sin la llave negra, no pueden pasar Sin la llave negra, no pueden ganar Oh, no puede ser He matado a alguien estando atorado A ver, si abres la puerta A por mí, por favor Gracias, gracias Gracias, me has liberado Eres un héroe, eres un héroe Uy, me has liberado De mi dolor ¿Qué tal? Ya sé que estás ahí ¿Eh? Te veo Te veo A ver, si lo engañamos A ver Ha cerrado la puerta Ya lo he visto Y yo estoy aquí atorado Venga ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado la ronda! Bueno, ya hemos ganado una ronda Con Mingola Ahora solo nos falta encontrar la salida ¿Ok? Otra vez Otra vez me toca A ver Vamos a ser el endoesqueleto ¿Ok? A ver si ahora sí funciona Ya está Ahora sí somos el endoesqueleto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corran Corran Porque los voy a devorar ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Nuestra primera víctima Hola Aloha ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No estoy, no estoy, no estoy No estoy, no estoy ¡Bú! 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 ¡Bú, bú, bú! ¡Ja, ja, ja! Soy muy bueno como robot Pero muy malo para sobrevivir Sé que estás atrapada, amiga Sé que estás atrapada Hola Te tengo ¡Ya estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién más quiere ser la víctima del endoesqueleto? No la encuentro ¡Ah! Allí estás Ahí está ¿Vas a animarte a salir? ¿Eh? Quizás puedas escapar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ya está Venga, hemos ganado con el endoesqueleto Ya tenemos dos objetivos conseguidos Pero nos falta el tercero Que es Vencer Vencer este nivel ¿Qué ha pasado? Algo no está Algo no se ve bien aquí ¡Wow! Necesito salir de aquí ¡Oh, santo cielo, santo cielo! ¡Santo cielo! Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar las cosas Mientras Anda por ahí El desgraciado del animatrónico ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Corre, amigo! Hay una llave ahí Hay una llave ahí ¡Corre, corre, corre! No sé qué es Black Key Una Black Key ¡No! ¡Hico de la... ¡No! ¡Ábreme la puerta! No veo una hostia, ¿eh? Estoy atrapado Tengo que... Aquí no me escucha Aquí no me escucha ¡No! 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 Me he metido un buen susto, ¿eh? Me he metido un buen susto Literal No, estoy... Estoy frito Estoy frito Estoy frito Estoy frito Estoy frito No, 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 no Ya no sabe dónde estoy Ya no sabe dónde estoy Me ha perdido, me ha perdido ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha perdido! ¡No, no, no! ¡Tengo una trapa! ¡Tengo una trapa! ¡No, no, 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 no! ¡No! Que ya está Ahorita no he podido pasar ese nivel No pasa nada No pasa nada No nos vamos a rendir, ¿ok? Bueno, que no nos vamos a ir No nos vamos a ir de este juego Eh... Sin vencer el nivel Así que ese va a ser nuestro objetivo de este video, ¿ok? Eso va a ser Va a estar muy, muy épico Ya mero termina el turno Vamos a esperar un poco Para que podamos volver a jugar, ¿ok? Ya está Ya he abierto La... Esa cosa Lo que sea que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito la llave amarilla Esto es malo Esto es malo Esto es malo Hoy perdí más De lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos Miles de lágrimas más tarde Esto es muy malo ¡Ah! Que yo era el último vivo, ¿ok? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Lo he arruinado Estamos de vuelta al Chapter 1 No hemos podido vencer ni el Chapter 2 ni el Chapter 1 Pero por lo menos quiero vencer a 1 Y quizás en otro episodio Eh... Vencer el siguiente episodio El siguiente Chapter Estamos de vuelta Esta vez somos animatrónicos Digo... Jugadores ¡Corre! 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 Ya no hay Ahí está No ¡No! ¡Corre! ¡No! Has vibrado, Freddy ¿Pero por qué? Lo tengo, lo tengo ¡Ah! Es la llave morada ¡Ya entiendo! No vamos a poder No vamos a poder Estamos aquí atorados ¿Qué hay aquí? ¡Green Key! Es la llave verde Pero la llave verde ¿Dónde es? Venga, venga Rápido, rápido ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Go! Ha perdido Ok, vamos a ver Si en esta segunda ronda Podemos hacer algo Si no logramos Hacer nada Pues, ni modo Vamos a dejar el episodio hasta ahí Porque la verdad es que es imposible Si no tienes una comunicación Con tu equipo Verbalmente Es imposible Es imposible Ganar este juego Es mejor ser un animatrónico Porque puedes destruirlos Puedes acabar con ellos Más fácilmente Y es muy, muy difícil Pasarlo Porque necesitas Que los jugadores Sepan jugar Y si no saben jugar No pueden Así que Pues, bueno Disfruten De este último round Y ahora sí Había perdido la esperanza Pero no lo había perdido todo Mis ganas de crear contenido Se activaron Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Bueno, 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 bueno Vamos a necesitar De una vez Esta llave amarilla Y me voy a ir Con la que tomó La llave negra Que es esta persona Bueno, pues la voy a tomar yo Aquí está la roja Tengo que salir ya Pero, ¿por qué por ahí? ¿Por qué por ahí? La Black Heal Ha necesito Para abrir el cofre Ya está Ya tengo el martillo No sé ¿Qué está pasando Con mi equipo? Pero mientras No hagan nada Por mí Perfecto Venga Tenemos aquí La Blue Key Aquí voy a dejar El martillo En este cuarto Recordemos Que está en ese cuarto Y tenemos aquí La cosa para hackear Tenemos que tener Mucho cuidado Que no nos vayan A quitar el martillo Que no nos lo vayan A quitar Necesitamos este martillo Y estaremos La llave roja La llave roja Está por acá La he encontrado yo Por aquí Por aquí Por aquí Creo que esta es No, esta es la naranja Pero necesitamos la naranja Para conseguir la llave roja Que está por acá Y la llave roja La tenemos Ahora A correr A correr por ahí A correr por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que no me arruinen Las jugadas Ya está Necesitamos ahora Nuestro martillo Nuestro martillo Destruimos esto Ya estoy haciéndolo todo Solo necesito encontrar La llave amarilla Que creo que está Hay que tener Mucho cuidado ahí Cuidado, cuidado Cuidado Ya está Hemos encontrado La llave amarilla Es ideal Es ideal Por favor No me vayan a mover Las cosas del lugar No me las vayan a mover Se los prometo Por favor No me las vayan a mover No me las vayan a mover Se los ruego Se los ruego Con todo mi corazón Estamos a punto de ganar Tenemos la lever Tenemos la lever Ok Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ya está Tenemos activado esto Y ahora Y ahora No sé qué hacer ¿Qué hay aquí? Green key Es la llave verde Pero la llave verde ¿Dónde es? Sí Bonny 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 Hay que ir por Bonny Hay que esperar Que este tío se vaya Que este tío se vaya Vamos Venga, venga, venga Ahora sí Y vamos a Bonny Y corremos Corremos por acá Corremos por acá Y tenemos que ir Por la llave de Bonny Es la verde La tenemos Es la verde Corre, corre, corre Corre, corre Hostia, corre Corre, corre Corre, hostia Corre, hostia Hostia, corre, hostia Corre, hostia Hostia, corre, hostia Corre Hostia, corre por tu vida 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 ¡Lo hemos hecho! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Lo he hecho solo! ¡Lo he hecho solo! ¿Qué me pasó al juego? ¡Lo he hecho solo sin ayuda de nadie! ¡Ay, santo cielo que hasta me he puesto nervioso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha estado increíble! ¡Uf! Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. ¡Más les vale que sí! De ser así, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!